Y arriba el momento de comprar cómodamente desde casa en Sarema R. Sabes mi residuo cero en el carrer de la Mare Beduna número 22. ¿Vale? Ya sabeu que para comprar SistellaCastello.com no puedes descarregar la aplicación o fijar en el buscador SistellaCastello.com que te importen a casa si usa Almazora, Beni Kassim, Borriol, Vilarreal, Castelló y las nuevas urbanizaciones. Hoy, a banda de conocer la tienda de Débora Fabregat, ella presenta un producto que es una compresa reutilizable que es de tela. Esperemos que os agraden. Hola, buenos días. Continuamos en ERRES y hoy quería destacaros este producto. ¿Qué es esto? Una compresa. Una compresa para la menstruación reutilizable. Son de tela. Nada que ver con los compresos de tela, los paños que usaban nuestras abuelas. Son muy fáciles de limpiar. Se usan exactamente de la misma manera que se usan las desechables, pero al ser de algodón orgánico, que no tienen ni pesticidas, no tienen blanqueantes, no tienen cloros... Eso es genial porque está en contacto con una parte de nuestro cuerpo que es muy delicada. Así que os animo también a que vengáis a echarle un vistazo.